Está abriendo. Bueno. Está subiendo a Facebook. Acá hay gente que me está escribiendo y me dice cuál es el link. Yo tengo que poner Facebook. Arroba. Arroba. LorenaLerda.com Porque la gente está acostumbrada a usar StreamShark. Por eso te piden el link. Y nosotros estamos. Perfecto. Entonces pongo Facebook. Arroba. LorenaLerda.com ¿Está bien? Sí. Ahí está. Otro más. Ahí estamos en el aire. Vamos a saber como el otro día que me salió la voz con todo. Ya estamos en el aire. Entonces vamos a ver si la gente se puede empezar a conectar. Ya tenemos cuatro personas conectadas. Una alegría. Voy a reflejar también mi teléfono para que pueda ver lo que nos escriben. Y vamos a dar comienzo. Qué lindo que estén ahí. Que estén atentos. Estamos ya en una nueva edición. Y ahora les voy a compartir pantalla para que podamos empezar y puedan disfrutar de este contenido. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Encantado de estar en este nuevo webinar. Nuestra tercera edición. No es tercera repetición. Sino tercera edición. Acá venimos a contar cosas nuevas. Que a la gente les va a servir. Y les va a servir porque todo esto de las palabras ayuda a cambiar las cosas. Las palabras, como dice una amiga mía de España, la señora Beatriz Donaio, dice que las palabras tienen vida propia. Las palabras tienen vida propia. En coaching nosotros decimos, que así lo creo también, que creamos realidades a través de las palabras. Así que, a cuidar nuestras palabras, a darles el mejor sentido, a acomodarlas diferentes para ser corteses y generar también bienestar en el otro. Exacto. Y cuando uno genera bienestar, genera también ganas de hacer las cosas. Porque a veces uno tiene que luchar contra gente que a veces no quiere o no puede, o está desmotivada. Y las palabras son fundamentales. Así es, así es. Por eso, en estos tres webinars les fuimos brindando muchísima información sobre los no y sobre los sí, de las palabras. Para que tengamos el reparo de prestar atención, de saber cómo utilizarlas. Y bueno, ahora les vamos a seguir aportando valor a todo el contenido que ya les venimos dando. Así que te damos formalmente la bienvenida. Vos que estás del otro lado, ya son siete personas que se están sumando. Es una alegría que estén ahí. Estamos sumamente agradecidos. Y como siempre, ustedes saben que a mí me gustan. ¿Qué cosa? Los dibujitos. Y ya vengo con mis dibujitos. Como les decíamos, este es el webinar número tres de cómo generar felicidad a través de las palabras en el mundo laboral. Así que prestar muchísima atención. Y aquí estamos. Como yo les decía, que amo los dibujos animados. Porque creo que expresan mucho y exageran un poco las emociones. Pero bueno, le damos un toque de alegría. Entonces, aquí Ricardo me está diciendo, este es el último webinar y yo le pido, por favor, que sonría para la foto porque tenemos mucho más para dar. ¿Vieron cómo me puse? Me puse así. Vamos, sonreí para la foto. Así es. Así que, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por estar allí. Y no me voy a presentar de nuevo. Ya es el tercero. Las personas que están en este webinar ya me conocen. Sí los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde van a encontrar también los webinars anteriores. Donde van a encontrar distintos tipos de contenidos. También están divididos por listas de reproducción. Que sigan nuestros perfiles. Y bueno, le voy a dar paso a Ricardo para que él dé su inicio en primer momento. Bien. Genial. Lorena, bueno, me gustaría resumir lo que yo hago con esto. Ayudamos a las personas a vender más con palabras impactantes. Después el resto del currículum lo pueden leer ahí. Pero cuando yo digo vender, también es motivar, ¿no? Habría que ver las muchas implicancias que tiene esta palabra, ¿no? ¿Motivar qué quiere decir? Darle a las personas un motivo para hacer algo. Darle un motivo para que a lo mejor salga de un momento malo. O no se sienta con ganas de hacer determinado proyecto. O se vea en un equipo en el que hay alguien que le cae mal. Que nos pasa a todos. Porque el tema de la química es algo muy difícil de manejar. Y entonces dice, bueno, yo en este equipo la verdad no me siento motivado. Que lo haga otro. Bueno, y eso es justamente lo que buscamos a través de las palabras. Que tienen un peso y que generan emociones. Y las emociones se ven en el cuerpo, ¿eh? No es un tema totalmente de algo sutil. No es sutil. Es bien, bien concreto. ¿No, Lorena? Sí, sí. Bueno, hablando de las emociones del cuerpo, saben. Las personas más allegadas a mí que esta semana estuve un poquitito afectadita. Pero ya estamos de nuevo con las energías arriba para seguir adelante. ¿Y por qué lo cuento? Porque parece que uno tiene todo resuelto. Y no, son temitas donde el cuerpo a veces nos pasa facturas. Sí hay que prestarles atención. Somos humanos. Y aquí estamos para acompañar y para avanzar. Entonces, vamos a hablar hoy de evitar lo que son las curvas peligrosas en una conversación. Y en esta oportunidad, en la primera de ellas, vamos a hablar de cuando una persona se equivoca, nosotros tendemos a corregirla. Entonces, ¿por qué hacerlo? Más que por qué hacerlo, yo me preguntaría para qué hacerlo. La otra persona no nos pidió opinión, entonces vamos a generar una especie como de una discusión con el otro. Y debemos evitar lo que se le llama el ángulo agudo de la conversación. Decime, Ricardo, ahí se ve bien la pantalla, ¿verdad? Se ve muy bien. Me gustaría explicar que agudo es algo muy punzante, ¿no? A diferencia de lo contrario, que sería grave que es algo abierto, algo no tan duro. Por eso, justamente, y si uno le dice a la otra persona que se equivoca, es como que le estamos diciendo, te estás equivocando vos y yo soy la que tengo la razón. Entonces, eso hace que se genere ese ángulo agudo, ese ángulo punzante. Entonces, más allá del ángulo punzante en sí que genere ese efecto, lo que estamos haciendo es un golpe directo a la inteligencia del otro, a sus juicios, a sus opiniones también con respecto a determinado tema, a su orgullo y también a su respeto por sí mismo. Cuando termina lo que es la discusión en sí, cada uno de los que participaron en esa discusión está, y les aseguro, que está más convencido que nunca que tiene la razón. Entonces, por más de que se terminó el problema, la discusión, cada uno se va para su casa o para el otro lado y empieza a pensar en que su opinión fue la correcta. Sigue manteniendo esa misma opinión. Así que, cuando estamos hablando con otra persona y esa persona manifiesta algo que a nosotros nos hace ruido, donde notamos que está equivocado sobre algún tema, es evitar esto de corregirlo. Y a veces no solamente esa equivocación puede ser por respecto a algún tema, sino que también puede ser con respecto a alguna otra cosa. Me ha pasado que en un live, donde ustedes saben, bueno, que yo los viernes también tengo mi programa, donde entrevisto a mucha gente, y estando en mi programa, la invitada empezó a hablarme y me nombraba con otro nombre. No me acuerdo el nombre que me decía, pero me nombraba, me explicaba, comentaba con el público, y siempre me llamaba por otro nombre. Y si bien ustedes van a decir el nombre es importante, lo estuvimos viendo en el webinar anterior, sí es importante el nombre, pero en este caso hay que ver cuál es el objetivo de la conversación. Si yo interrumpo el live y le digo a la persona que está equivocada, en realidad lo que voy a hacer es exponer al otro y eso genera una especie de emocionalidad negativa. La gente que estaba ahí sabía cómo yo me llamaba y eso no generaba una discordia para mí o una incomodidad. Pero sí lo advertí y supe que no era momento de hablar, sino de dejarla que la persona se pudiera expresar. Si nosotros vamos a demostrar algo, podemos hacerlo sutilmente, de manera que nadie piense que lo estamos haciendo. Yo no lo hice en este caso que les cuento, pero podría haber dicho, podría haber traído algún recuerdo, algún caso, que me soluciona a algo anterior donde X persona me dijo, mira Lorena tal o cual cosa. En ese mismo momento, cuando yo hago esa manera de recordar aquel evento, estoy nombrándome y ahí es donde yo le hago recordar a mi interlocutor cuál es el nombre que yo tengo. Entonces es una manera sutil de decirle, llamame por mi nombre y no por el otro. Pero sin la necesidad de estar señalando ni de estar corrigiendo. El otro punto es el triunfo vacío de una discusión y el despertar oposición. En este caso, se los voy a contar de manera ensamblada porque van muy juntitos. Si nosotros discutimos, peleamos y contradecimos, puede que a veces salgamos ganando. Y ese ganar es, como les decía antes, es un triunfo vacío porque no estamos obteniendo de verdad la buena voluntad del otro. Porque como les decía, cada uno se fue siguiendo, creyendo que cada quien tenía su razón. Entonces, el otro empieza a ponerse más fuertemente en oposición, por eso les decía que estos dos temas están ensamblados, y comienza una batalla contra nosotros. Se exacerba el otro si estamos discutiendo con él. Entonces, cada quien, ¿qué va a hacer? Va a buscar argumentos para seguir creyendo lo que estamos creyendo, para avalar nuestra posición. Entonces, cuando nos encontramos en una situación así, es mejor empezar diciendo, mirá, yo pienso de otro modo, mi punto de vista es este, pero puede que me equivoque. Me equivoco con tanta frecuencia. Entonces, cuando meto la pata, cuando me equivoco, prefiero corregir mi error. Entonces, revisemos de nuevo los hechos. Y ahí, cuando nosotros nos ponemos en esa posición, ustedes van a ver que no nos vamos a encontrar en aprietos cuando agregamos este comentario sobre que somos susceptibles de equivocarnos. Eso va a detener una posible tormenta, una discusión mucho más grande, y la persona se va a volver un poco más cordial y verá la posibilidad de que tal vez él también pueda estar equivocado. Porque cuando uno lo asume, es como dice, yo también lo puedo asumir. Entonces, bajan los dos laguartis y se pueden llegar a un nivel de comunicación mucho más efectiva. ¿Cómo lo ves, Ricardo, hasta ahí? Mirá, estoy de acuerdo. Y te iba a decir que un error que cometí durante mucho tiempo, cuando doy los cursos in company o los cursos online, bueno, da igual. Mucho tiempo la gente me encontraba con cursantes que me trataban algunos de ustedes y otros de vos. Y los de ustedes a mí no me gustaba que me digan de ustedes. Y yo los corregí. Y después digo, ¿qué gano con corregirlos? ¿Cuál es el beneficio de que me digan vos o ustedes? ¿En qué me cambia a mí la vida? Que a mí no me gusta, que es un tema de gusto. Porque incorrecto no es, al contrario. Es respetuoso. Para mí demasiado respetuoso. Pero en realidad yo creo que el respeto nunca es poco, ¿no? Nunca es demasiado. No, nunca es poco, nunca es demasiado. Entonces un día dije, no le voy a decir nada más. Y que cada uno diga lo que quiera. Porque no cambia para nada. Es ponerme a perfeccionar a los demás. Cuando en realidad para hacerlo yo tendría que ser perfecto y estoy lejos. Entonces ahí dije, no tiene ningún sentido. Y cada uno elige cómo le parece tratar. Tal cual, tal cual. Sin querer lo hacemos. Muchas veces salimos en el medio de una reunión. Imagínate también en el medio de una reunión. Ahí estaba haciendo alusión a un tema tuyo. Pero en el medio de una reunión decirle al otro, estás equivocado, genera algo atormenta. Bueno, Patricia te cuento. Patricia dice, se siente más joven cuando te tratan de vos. Genial. Bueno, Patricia, vos como quieras. Vos podés corregir o no. Verás a la gente que te habla. Cómo querés que te nombren para que te hagan sentir más joven. Sí, la verdad es que sí, te hace sentir más joven. Pero bueno, estos temitas del habla influyen mucho en las relaciones interpersonales y ahora vamos a hablar también en lo que es el ámbito laboral. En el ámbito laboral, yo siempre propongo... Sí, perdón. No, lo que no te iba a decir, mirá, y vino a generar el comentario de Patricia. Claro, uno piensa que cuando lo tratan de vos o de tú, bueno, en el ámbito más del habla hispana o el español neutro, que uno se siente más joven. Entonces, lo estoy corrigiendo por mi propio ego. De nuevo, el ego es bueno, pero desmedido no sirve para nada el ego. Al contrario, nos va a traer problemas. Entonces, lo corrijo para que yo no me sienta más viejo. ¿Y a él le importa algo? ¿Qué aporta que yo me sienta más viejo o más joven? Nada, es mi propio ego que quiere que las cosas sean como yo quiero, en vez de dejar al otro, dejarlo ser, ¿no? Claro, y ahí le estamos diciendo, te corrijo porque estás equivocado y se genera ese quiebre en lo que es la conversación. Muy bien. Y como les decía, en el tema del trabajo, en el tema laboral, cuando tenemos que corregir, ya también lo hemos hablado, esto de que las felicitaciones, está muy bueno que lo hagamos en público y que las correcciones las hagamos en privado, pero también es muy importante cuando tenemos que dar determinadas órdenes o corregir a las personas que nos están ayudando, o incluso hasta nuestros compañeros también, es el hecho de hacer preguntas. A nadie les agrada recibir órdenes. Desde el coaching nosotros siempre decimos que las órdenes tienen que ver con la obligación, la obligación tiene que ver con el tengo qué, no con el quiero hacer. Entonces genera esa resistencia. Esto, el hecho de que cambiemos nuestra manera de dirigirnos, que hagamos preguntas tal y cómo lo podemos resolver, cómo se les ocurriría que podemos encontrar la mejor alternativa o la mejor idea, esto hace que las personas involucradas propongan nuevas ideas, nuevas alternativas y se sientan comprometidos en encontrar una nueva forma de hacer las cosas, una manera de resolver y lo que fuese en el caso que estén tratando. Además, lo que estamos haciendo al utilizar esto de las preguntas en vez de las órdenes, lo que hacemos es salvar el orgullo del otro, y hablábamos del ego recién. Justamente, le da la sensación a la otra persona, la sensación de importancia, porque se les está consultando, se les está dando participación, y lo que hace esa otra persona, como siente esto de que la sensación de importancia, se siente tenido en cuenta, lo que hace es querer colaborar en vez de rebelarse. Por eso, de ahí, el acomodar las palabras, como veníamos diciendo desde el inicio. Y otro tema es esto de, haz que los errores parezcan más fáciles de corregir. Si nosotros le decimos a las personas que tenemos fe en su capacidad para resolver este problema, este conflicto de corregir el error que se ha generado, que a lo mejor lo generamos en conjunto, a lo mejor es un error puntual de su área, y de su actividad. Entonces, vamos a ver cómo el otro se va a superesforzar por corregirlo, por lograr ese paso de situación A en la que se encuentran, una situación B mejorada. Entonces, por eso es importante que siempre en la manera de hablar, estemos aportando, lo que decía Ricardo, motivación. estemos aportando coraje, confianza, inspirar valor, y también resaltar ese valor, ese talento, perdón, ese talento natural que cada persona tiene, y cuando lo hacemos esa persona va a lograr eso que le parece que es difícil de alcanzar. recordemos que el talento natural, todos lo tienen, ¿sí? No es que yo no tengo ningún talento, cada uno tiene eso que lo hace brillar, eso que lo hace único, entonces, si esa persona ni siquiera por una cuestión de estima lo está viendo, bueno, ayudemos a avivar esa llamita para que esa persona pueda ponerlo al servicio de su trabajo en este momento, o sea, que estamos hablando a nivel laboral. Y otra de las cosas que estamos haciendo al hablar de esto, al decirle que puede lograrlo, a decirle que tiene las capacidades para lograrlo, es enseñarle que aprender es fácil, siempre y cuando uno esté abierto mentalmente. Entonces, debemos motivar al colaborador, a mi compañero, a la persona que esté trabajando a la par conmigo, que esté abierto al aprendizaje. Eso es muy, muy importante para que justamente generemos esta alegría en estar siendo de todos los días en el trabajo. Que no sea una tortura, que sea un lugar de disfrute, de que todos podamos crear y de que todos podamos sumar. Y, Lorena, quería agregar que la gente, estamos hablando ahora de equipos de trabajo, estamos hablando del mundo laboral, que hay que recordar siempre que la gente está en un trabajo, no solo por el dinero, porque obviamente uno vende su tiempo, y es lógico que uno vaya por el dinero, sino también para sentirse parte y para sentirse tenido en cuenta. Como lo que vos decías de los talentos, todos tenemos talentos, lo que pasa es que hay veces que tenemos un jefe que es tan, tan dictatorial, que hace que uno no despliegue sus talentos, que lo único que hace es cumple órdenes y trata de no alejarse un milímetro de esas órdenes, porque sabe que va a ser castigado. Y eso es todo lo contrario del trabajo en equipo, y así nunca la persona va a poder desplegar todos esos dones que tiene. Y todos tenemos un don, uno o más, perdón, uno no, varios, varios. Pero a veces no tenemos dónde expresarlo, ¿no? Ese liderazgo arbitrario, si se le puede llamar así, donde se achata el potencial en vez de hacerlo acrecentar, hacerlo expandir. Por eso siempre yo me da lugar a que comente esto de que cuando hablamos de que se tienen que tirar ideas para resolver o para generar cosas, es muy importante que el que asuma el rol del líder se abstenga, y digo porque está también el ego del líder muchas veces ahí, queriendo salir primero, se abstenga de callarse un ratito antes y dejar que el resto del equipo se exprese primero, porque ahí aparece el riesgo de que los miembros del equipo empiecen a decir sí, sí, tenés razón, hagamos como vos decís, y ahí nos quedamos sin ideas, nos quedamos sin expansión de potencial, nos quedamos incluso con, a veces, uno de los compañeros que puede tener, perdón, una idea brillante, dice, no, ¿para qué le voy a decir? Total, va a ser lo que él quiere. Y se desaprovechan muchísimo. Exacto, que actúan como cortesanos frente al rey, ¿no? El rey hace lo que quiere y todos lo aplauden. Aunque parezca increíble, todavía hay líderes así, increíbles, pero existe, y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es no ser de ellos. Y si tenemos algún rasgo de eso, cambiarlo, porque todo se puede cambiar. Todo se puede cambiar, así es. Vamos a las palabras tabú. ¿Cómo convierte una palabra tabú en una palabra motivadora? Siempre dicen que en una pareja hay dos palabras que nunca hay que decir, que son jamás y siempre, ¿no? Nunca hay que decir jamás y siempre, porque atrás de esas palabras viene un problema gigantesco. Ni las digas, no las digas nunca, no las digas nunca. Pero, ojo, sí que puede ser. Porque acá no voy a hablar de relaciones de pareja, voy a hablar de ámbito laboral, ¿no? Si una cosa es decir jamás haces lo que se te pide. Pero otra cosa es muy distinta, es decir, jamás he visto un PowerPoint tan bueno como el que tú has hecho. Fíjate cómo acá el jamás, acompañado por otras palabras, cambia completamente el valor. ¿Sí? Y exactamente lo mismo para siempre. Siempre interpretas mal las órdenes de compra que te envían desde el área de logística. Pero si yo pongo, como siempre, has coordinado realmente bien la reunión. De nuevo, fíjate cómo esa palabra siempre, aquí, actúa como un potenciador. Entonces, de nuevo, ojo con el jamás y el siempre, pero ojo también que lo puedo usar para el lado bueno. ¿No, Lorena? Sí, sí, justamente. Quería hacer solamente alusión a esto de la valoración del otro, cómo acomodando el jamás y siempre elevamos la autoestima y la confianza del otro y que también lo predispone a colaborar mejor. Sí, y engancho con lo que vimos en el webinario 2, donde vos decías que al halagar a las personas o al reconocer sus méritos, no hay que simplemente ponerle genia, que en realidad es medio como, te lo digo rápido, sino sos una genia porque hiciste una planilla de cálculo que quedó muy clara para todos. Eso es muy diferente. Porque quiere decir que no solo te halago, sino que reconozca específicamente lo que hiciste y me tomé el trabajo de escribir esas palabras porque valoro mucho lo que haces. Si pongo genia, te digo, ok, palmadita en el hombro, que siga el próximo, que le voy a dar una palmadita. Aquí Flavia Bruno nos dice que es cierto, tal cual. Y Flavia es coach también como yo y a ver si me da también, no que me dé la razón porque vamos a estar como en la discusión de recién, pero en los cursos, en nuestras capacitaciones, cuando éramos estudiantes, seguimos siendo estudiantes, pero cuando estábamos en la formación de coaches, nuestros profesores, al menos a mí esto me ha pasado, que cuando terminaban las clases nos preguntaban qué te pareció y la mayoría, incluso uno mismo, porque no tenía hoy estas distinciones, decíamos, me encantó. Y ahí está. Me encantó es lo mismo que es genia. Entonces, bien. Y te parabas y decías, ¿qué te encantó? Y ahí empezás a buscar con los ojitos, a ver qué voy a decir, qué voy a decir, qué parte. Bueno, justamente cuando uno hace el elogio o hace este tipo de consideraciones, es importante aclarar bien qué es lo que se está elogiando y lo bien que hace al otro, entender el qué te encantó o el por qué sos genia para el otro. Y mirá, esto yo no sé si lo aprendí de mis amigos coaches, ¿cómo se dice coach? ¿El plural de coach? Yo creo que le dice coach. Bueno, eso lo aprendí de mis amigos, como vos y otros conocidos que tengo varios, y cuando termino una clase les digo, decime una cosa que te llevas. Porque yo antes también decía, ¿qué te pareció? Y todos me decían, ah, muy lindo. Digo, pero yo no te lo pregunté para recibir el elogio. Decime algo que te llevas, que vos digas, esto lo aprendí y realmente antes de tenerlo no lo tenía y ahora lo tengo. Y la verdad que eso a la gente le hace reflexionar mucho más. Vamos al otro slide, Lorena. Solamente te cuento que aquí Flavia también sigue participando, nos está comentando que dice que es verdad lo que le estoy comentando. Bueno, gracias por apoyar el comentario, porque es muy clásico, digamos, que ocurra esto. Bueno, ¿y cómo expresar una disculpa verdadera? Porque me pueden pasar mil cosas. A ver, les digo yo, el miércoles, el martes a la noche, surgió un imprevisto en mi casa. Tuve que cancelar unas reuniones que tenía y me olvidé de avisarle a una persona de México con la cual habíamos coordinado, hacía como dos semanas, un Zoom. Me olvidé, me olvidé totalmente. Estaba anotada en la agenda, peor todavía, porque si no lo tuviera en la agenda, bueno. Igual la culpa es mía, no de la agenda, ¿no? Me olvidé. Y al otro día le escribí y le dije, no le dije discúlpame, pero surgió un incómodo. Le dije, te pido mil disculpas por olvidarme que nos íbamos a encontrar. Y punto. Porque cuando vos decís, y aquí estoy leyendo lo que ustedes están viendo en la pantalla, si uno dice, perdón por llegar tarde, había mucho tránsito, ese había mucho tránsito es, bueno, pero en realidad yo no fui el culpable. Porque yo no tengo nada que ver con el tránsito. Yo doy clases en una universidad, no voy a decir por supuesto cuál, los sábados a la mañana. Estoy hablando de presencial, en otro país. Y los alumnos eran a las ocho de la mañana, ¿sí? Quedan en las afueras de una gran ciudad de un país de Latinoamérica. Algunos, dos o tres, llegaban puntuales. Los otros, indefectiblemente, todos llegaban tarde. Y todos me decían, el trancón, ¿no? Que quiere decir el embotezamiento, ¿no? Y yo le digo, pero yo por qué llegué tarde, ¿no? ¿Por qué yo no llegué tarde? Y me dice, usted habrá salido antes. Bueno. Y además ya directamente yo lo escribía en la pizarra. Entraban y yo señalaba la pizarra y todos se reían, porque todos los que entraban me decían el trancón. Todos, menos los que llegaron temprano. Y lo digo con mucho respeto y mucho afecto por esta gente. Pero en un ámbito laboral, cuando vos haces eso, no quedás bien. Porque en el fondo te estás justificando. Y no hay nada peor que justificar. Si tenés que pedir perdón, decir perdón. Listo. Nada más. No eches las culpas afuera. ¿Sí? Estoy hablando no de los empleados, estoy hablando de los líderes, ¿eh? De los que manejan grupos. Que para eso es este curso también, no solo para el empleado o el colaborador que quiere ser líder. Tal cual, tal cual. Es importante el hacerse responsable, el tener el compromiso de, como te dijeron, vos saliste más temprano. O, bueno, no importa. Tomaste todos los recaudos habidos y por haber para llegar en tiempo y forma como cada quien lo tendría que haber hecho. Aquí Flavia nos dice, eso es en Colombia. Allí se dice trancón. Pero en otros países también, ¿no? En otros países también. Muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo hasta otras palabras hoy. Muy, muy bueno. Genial. Vamos, avanza, Ricardo. Sí, avanzamos. Muy bien. Y les vamos a contar que seguimos con esta oportunidad porque todavía quedan algunos días disponibles, chicos, con descuentos sumamente asombrosos que se los vamos a contar enseguida. Vamos a, como ya les vinimos proporcionando en estos tres webinar, mucha información sobre cómo generar felicidad a través de las palabras en el mundo laboral. Obviamente que lo que se puede dar en un webinar es algo mucho más pequeño, pero sí aplicable y que notan unas diferencias importantes en sus ámbitos. Ahora, en esta capacitación, va a ser una capacitación totalmente completa vía Zoom. Inicia el 22 de abril y los descuentos que tenemos que son sorprendentes que ahora se los voy a comentar son hasta el 31 de marzo. Aparte, van a tener tres técnicas para mejorar tu perfil de Instagram y de LinkedIn que es muy importante que tengan el perfil de LinkedIn activo y bien hecho porque si está bien hecho le va a dar resultados sorprendentes y si está mal hecho es contraproducente. Así que tengan en cuenta estos detalles. Déjame decirte una sola cosita con respecto a LinkedIn. A ver, un conocido mío estuvo 18 años un ingeniero trabajando en una empresa y de pronto por motivos por supuesto ajenos a él no estaba más en la empresa. Se tuve que poner a buscar trabajo y me acuerdo que me llamó y le digo urgente tenés que mejorar tu perfil de LinkedIn porque si no cuando la gente llegue a vos no te va a creer. Hay ciertos trucos en LinkedIn que vamos a enseñar en el curso que hacen que yo entro a ese perfil y digo esta persona me parece profesional y entro a tu perfil y digo no sé no sé y ustedes me dirán pero abajo dice que estudió y tiene sí pero hay una cosa que se ve de entrada y eso es lo que vamos a explicar ¿no Lorena? y totalmente y como siempre digo todo lo que lo que puedo aportar para ustedes lo he vivido así que el mío también ha mejorado muchísimo cuando hice los ajustes que está nombrando Ricardo también y las visualizaciones son otras impresiones otras así que tenganlo muy presente y bueno este curso va a estar dirigido a profesionales relacionados con ventas comunicación publicidad marketing e-commerce redes sociales relaciones públicas también para integrantes de esas áreas en empresas porque puede formar parte de un equipo de trabajo organismos del estado fundaciones y organismos no gubernamentales también y personas en general que necesitan mejorar sus habilidades comunicacionales con sus equipos de trabajo y sus clientes ¿sí? tenemos que decir Lorena si me dejás un minutito que el otro día leí un artículo sobre las habilidades que se requieren y se está hablando muchísimo de esto que se llaman los soft skills soft skills que quiere decir habilidades blandas a mí la palabra blandas no me termina de convencer porque me suena débil y no son habilidades débiles son habilidades súper fuertes que se expresan a través de algo que es medio sutil como la palabra pero que sin embargo tiene una gran gran fortaleza por eso es tan importante que incorporemos está bien saber hacer un Excel está bien saber hacer un Word está bien saber hacer un presupuesto eso está muy bien pero también esto es necesario sí las habilidades blandas es algo que anteriormente bajo los paradigmas más antiguas en cuanto a las organizaciones no se tenían en cuenta por eso sí se consideraba mucho la parte académica que no deja de restar valor o al contrario es muy importante pero hoy por hoy ya estoy metiendo el pero sí porque se necesita incorporar en igual medida lo que son las habilidades blandas que son la manera de comunicarnos la manera de relacionarnos y también esto de la iniciativa dentro de las organizaciones y todo esto fíjense comunicarse relacionarse y la iniciativa todo tiene que ver con las palabras entonces ¿qué lograrán los participantes Ricardo? bueno lo que decíamos antes saber qué palabras tengo que usar para que la gente se sienta motivada de nuevo para que tengan motivos cada día de levantarse e ir a trabajar o prenderse al Zoom ¿no? ya que quizás no vamos tanto ¿cómo escribo de una manera clara y sobre todo que no me dé miedo al escribir porque mucha gente dice sí yo sé lo que quiero decir pero tengo miedo de equivocarme bueno eso lo vamos a explicar ¿cómo elegir una expresión que sea impactante y no algo que sea así nomás ciertas palabras especiales ciertas expresiones que dan más fuerza y sobre todo esto del punto 4 ¿no? ¿cómo a través de las palabras y las frases cuando digo palabras y frases ¿no? porque a veces no es solo una palabra yo genero conflictos de estrabo nudos de sato nudos ¿no Lorena? Sí y aquí me hace alucinar con el punto 7 que hoy le dimos un poquito me adelanto que es evitar los ángulos agudos de los procesos conversacionales que están por todos lados ¿eh? entonces hay que desarmarlos para que las conversaciones sean productivas sean exitosas y sobre todo que generen vínculos fuertes bien y como les decíamos bueno tienen este este gran adicional recuerden que también Instagram es muy importante pero para eso también necesitan que mandar el mensaje bien bien potente para que la gente comprenda realmente qué es lo que ustedes están ofreciendo cómo se están ofreciendo ustedes mismos como también proveedores de servicios porque recuerden que nosotros creemos que la gente sabe lo que hacemos y en realidad la gente no sabe lo que hacemos ¿eh? es una idea ¿por qué? porque el mensaje a veces va distorsionado y es importante que le pongamos claridad y esta esta cursada así les voy a pedir que si les interesa conocer el contenido me manden obviamente mi teléfono está en todos lados me manden a pedir toda la información que la tenemos en un folleto espectacular confeccionado con todos los datos de todos los que vamos a dar y aquí les vamos a comentar lo que es la inversión para residentes en Argentina tiene una inversión de 30 mil pesos pero si lo abona antes del 31 de marzo del 2021 cuenta con un descuento de más de 5 mil pesos y eso tenganlo en cuenta porque es un gran descuento y queda en un precio especial de 24 mil pesos y para los residentes en otros países es de 550 dólares y se abona antes del 31 de marzo también cuenta con un descuento de más de 100 dólares quedando en un precio especial de 400 ayudando Ricardo un poquito porque quiero decir que son precios absolutamente competitivos y también quiero decir algo importante es un taller esto no es que nosotros nos sentamos a dar conferencias y hablar y hablar quizás ahora estamos hablando y hablando pero en el taller nosotros planteamos problemas y decimos tal persona dice tal cosa vos qué escribirías y es un continuo ida y vuelta no se van a aburrir nunca porque van a tener que participar no es mirar una serie de Netflix este curso este curso van a van a mojar los pies porque los vamos a tirar a la pileta donde hay agua aviso que hay agua y todos saben nadar pero los vamos a enseñar a nadar mejor entonces va a ser absolutamente como todos los cursos que damos que da Lorena por su lado que yo doy por mi lado también para mí los cursos son interactivos si no le doy una grabación y listo y no es esa la idea así que van a aprender haciendo lo que se llama el learning by doing aprendiendo haciendo sí trabajando 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 aquí hay gente en el chat de que que son mis clientes mis estudiantes y saben que yo los hago trabajar así que uy se me salió perdón yo los hago trabajar y eso es lo lo lindo de llevarse el aprendizaje puesto enseguida comparto de nuevo se me fue porque toqué la pantalla todos dicen eso que uno aprende no sé qué porcentaje si escucha no sé qué porcentaje si ve pero cuando hace cuando realmente mete las manos en el barro ahí es donde realmente aprende y eso es lo que lo que hacemos en el taller enseñarles a escribir es simplemente saber que elegir qué palabras o ante qué situación qué frase me conviene más también no te preocupes no te preocupes mira yo tengo aquí una espada a ver si la ves ahí la ves las famosas espadas esta es una espada muy inocente a mí no me gustan las armas pero esta es una es como un juguete yo creo que necesitamos tener estas armas porque estamos en un mundo yo no voy a decir que es más competitivo que nunca pero es un mundo donde necesitamos aunar voluntades necesitamos que la gente haga las cosas porque realmente las siente porque siente que en el fondo es mejor trabajar contento que trabajar amargado ¿no? trabajar amargado es el doble de trabajo entonces vos necesitás esta arma esta arma es esta habilidad blanda del manejo de las palabras Lorena totalmente bueno y con esto con esto bueno esperamos esperamos que que les haya resultado útil los tres webinar que les estuvimos regalando también les habíamos regalado la guía gratuita de las palabras que deben evitar ya saben que de esa guía tienen que reconsiderar la palabra siempre y jamás que hoy les enseñó mi caso porque para algunas cosas las podemos utilizar de una manera motivadora y con esto vamos a finalizar los los webinar los esperamos en nuestra capacitación ahí estamos hermosos los dos muy felices de haber compartido con todos ustedes y simplemente decirles muchísimas gracias por estar siempre acompañándolos y acompañándonos con sus aportes y también con las cálidas demostraciones de aspectos que nos hacen llegar a través de las redes sociales así que aquí nos está escribiendo Joaquín nos está escribiendo Miranda también les agradecemos recuerden que no son los mismos que antes de mirar este webinar ahora tienen herramientas no son las mismas personas que entraron las que ahora salen y que les agradecemos que en lugar de estar mirando Netflix estén mirando esto estén mirando esto y estén mirando a ver así que las mías también así que les mandamos un gran cariño y muchísimas gracias Ricardo a vos también por siempre acompañarme tan cálidamente en estas presentaciones chau gracias gracias a cada uno chau chau vamos a dejar de compartir ahí está y nos vemos en un próximo encuentro chau 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 hasta luego